hola chicos cómo están cómo están bebés todo bien estamos acá hoy jueves para ver love in the air el amor es en el aire o como se diga no sé hoy quedamos con que mi querido amigo pensaba enamorar al payú lo enamorará el payú no sé pero es de yúpalo perdón este es de noche y se va a subir tarde porque bueno recién llegó a mi casa así que acostúmbrense creo que al nuevo horario que va a ser depende de lo que tenga que ser capaz de decir unas 10 7 como siempre x pero bueno es lo que hay chicos la vida pero bueno vamos a ver si lo va a poder enamorar de payú creo que por los adelantos que vi o sea por las cosas que sube creo que va a ser una misión así así que bueno a ver qué pasa recuerden en mis redes sociales además si quieren aportar a canales cafecito el link está en inscripción y paypal si tienen una donación internacional así que nada más vamos con la intro ay si estoy primero o no ay pero no me digas que no te no te espero por durante dos horas pero completas su misión no en la primera parte la hormiga te mordió los labios odio el lenguaje vulgar y le va a hacer caso y le pide perdón si le esperaste dos horas que te hace Gil que te quiere decir ahora hoy te ves cansado no debería molestarte tú no me molestas decirle payú estás loco por mí bueno y es verdad ah estás celoso si no quieres que esté con otras personas haz que me enamore hasta que tenga solo ojos para ti ay que difícil y por qué tiene que la mano a vos tendrías que hacerle fiel o no este mirá como le echa la responsabilidad a él si le mete los cuerdos es culpa de él ay vamos a comerlo vaya y vamos a comer ay mira este está feliz que no va a estar feliz este está re feliz feliz que os lleve la mano van a comer fideos la sopita ay no sé ustedes qué harían si alguien les lleva a una cita y les da a comer sopa o sea en un restaurante ay no qué horror no aunque es instantáneo no no podría no podría me daría como mucha no sé ay no sé qué paja comer sopa qué aburrido mmm qué te gusta comer qué hice humiando mi gusto qué te gusta comer ay qué te gusta comer de papillas espinacas en agua saldeada un rábano compitado con huevo ensalada picante el huevo salado ok y un plato de avena para mí ya es tarde guau amigo como un montón oh no has pedido no le quiere decir lo que le gusta comer es un idiota es un idiota no sé qué te hace tan misterioso amigo hácelo comer no sé hácelo comer caca qué sé yo por hacer ser misterioso ah estoy mirando estoy mirando cualquiera que esté enfrente de mis ojos parecen dos nenes ¿no? ¿cómo va a ser que me enamore de ti? no veo como puede ah mirá tiene vergüenza no quiere que lo diga un bus alta tienes miedo la opinión de los demás no es demasiado tarde no soy un cobarde ¿seguro que no sos cobarde? señor estoy conquistando con este tipo dame tu apoyo con tu mejor esfuerzo muy bien me gustó te quedaste pillo ahí amigo te quedaste pillo ¿qué está ahí? tranquilo ¡ay cobre! se ríe al atrás haz tu mejor esfuerzo chico estúpido ¡ay! ¿por qué así? tampoco es tanta comida o yo como mucho no, no es mucha comida o sí no sé no soy tímido voy a decir estoy hambriento ¿qué no va a comer? yo pensé que iba a comer su comida pensé que iba a haber dos ratos de lo mismo seguramente como en un bowl quiero comer huevos que alguien lo recogerá por mí si tienes mano hazlo tú mismo ¿qué ocurre? estoy comiendo ¡ay no! ¿no vas a comer nada más que avena? ¿estás comiendo avena? ¿por qué estás comiendo avena en la cena? ¿ustedes comen avena? yo como avena pero en las mañanas o en la noche o cualquier parte del día pero no lo mejoro en comida porque me da como cosa no sé una vez me comieron una semana un kilo de avena yo se los recomiendo ¡ay! ¡mira y come! no dice nada y come ¿por qué se enojó? ¿por qué le da de comer? todavía no estoy enojada me hiciste enojar y gritar a propósito ¡ah! ¡claro! es la versión cortada esta ¡qué horror! ¿qué más quieres? llámame antes de venir a verme no quiero que pierda no quiero que pierda su tiempo esperándome te mandaré mensaje de texto cuando llegue al garage ¡ay! ¡ay! ¿estás empezando a enamorarte de mí? si es divertido tenerte cerca ¿qué es? ¿un payaso? ¡eh! ¡le pegó! ¡cá atrevido! quiero que pierda su tiempo soy un buen señor ¡mmm! chico estúpido que te haga una recompensa para el niño que perseveró ¿a qué le va a dar? intenta reemplazar mi estúpido con lindo ¿qué pasó? ¿no tiene chico lindo? ¡ah! se lo estoy imaginando que me cortaron que me cortaron la parte ¿no? o sea todo lo que le dijo estúpido o sea que lo diga lindo ¡ah! hizo buen amor a este estúpido se va se va a enamorar este tonto acordate se va a enamorar oye ya está enamorado ya está loco ¿qué pasó? ¿y quién te manda a recordar idiota? yo estoy re tonto también ¡ay no! ¡qué bronca! ¿entre este y quién de un forgotten life no hacen uno? ¡ay! se uso feliz ¿qué tos de aquí? la maldita se uso feliz ahora ¿qué tos de aquí? es una biblioteca no en la casa de él empaca tus cosas bueno época ¿qué pasó? gracias por llamarme tomar de nuevo 830 los subtítulos están mal chicos están en un regalo bueno acá vamos a a deducir lo que dicen porque no entiendo a ver a ver si desactivo los subtítulos un rato bueno mira cómo lo mira oye ¿qué miras? aquí y ese regalo ¿por qué le pide perdón? ¿qué le va a decir? ¿qué estás haciendo? vamos a suponer lo que dicen porque la verdad no hay subtítulos tienes que prestar atención en clase yo te voy a enseñar no, no me traigas nada yo te voy a cocinar quiero sopita quiero sopita está bien te voy a hacer sopita para que duermas ok si le digo que sí le iba a hacer sopita ¿qué pasó? ¿por qué? reíme su trabajo ay pero ¿qué pasó? perro lo peor es que no lo entiendo malditos subtítulos ¿quién es ese? trueno ¿trueno nos está hablando? trueno es el de ¿qué pasa? ¿cuándo vas a volver? reintech te esperaba bajo la lluvia ay no entiendo no entiendo ¿por qué estás triste? porque no entendí lo que dijo en toda esa parte 3 porque los subtítulos estaban desfasados ni siquiera desfasados que te des cuenta en un rato que lo digan sino que corrían y corrían y corrían parece que no lo pusieron tiempo ¿pero por qué estás triste? ¿qué te enteraste, perro? che, como que Tartite el Don't Say No y Love in Tigger se parecen mucho en la estética ¿vieron? usan mucho recurso de este fondo ¿viste? oh, mirá está yendo en lluvia ay, amigo no me que no se accidente ni se choque porque yo no quiero desgracias en esta época también una desgracia en el capítulo 11 ahora estoy medio cansado como para llorar un poquito déjame descansar ¿ustedes qué dicen? ¿te chocará o no se chocará? ay, qué rey payú pero, ¿por qué estás triste, perro? ay, ni que te hubieras enterado que, no sé que qué sé yo tan traumado está ay, mirá está llorando estoy llorando cuando lo vio ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya sé ven aquí está bien estoy aquí ahora prometí un error ay, como es un buen chico déjame ver como una rata ahogada como que ¿qué puto de amigo? me cagaste en el momento me sentí como re sate ahora me siento como happy qué sé yo estoy aquí para ti oh, mi amor yo no sé qué hacer estoy aquí para hablar oh, qué bonito mira, cuando él estaba en problemas estaba en la lluvia ahora cuando está triste está en la lluvia perro me cortaron la parte esa amigo, hay que pagar el VIP hay que pagar el VIP maldita sea te ves horrible Rain si, te ves medio feo yo creo que el color de pelando nos favorece también porque te voy ah pero llegaste en frente de Payu si, está re feliz que Payu esté al lado tuyo estoy un poco agradecido con él ¿por qué? porque te salvó porque te dio su apoyo porque te dijo que eras un buen chico y que pareces una rata húmeda creo que porque pareces una rata húmeda te gustó ¿qué pasó? es lo que estabas dibujando ayer se me pasó el plazo por andar coqueteando con él por andar coqueteando con él eso te pasa ¿por qué no pudiste escrito dentro de los estudios? mucho face ahí sentí que tenía otra cosa será mejor la fecha límite es la primera prueba antes del mundo real te protegeré y te daré fuerzas a futuro la fecha límite no es gran cosa pero para otros significa responsabilidad el profesor quiere que sea responsable hay algo que nunca lograron mis profesores qué tristeza sé cómo te sientes mis obras son criticadas a menudo ok el talentoso payú y payú está parado frente a ti voy a sacar pero haré que alguien te compre la cena aquí va a ser le ha hecho esta no tenga y por qué lo apoyaba en su pecho tu mejor esfuerzo en el próximo trabajo ¿entendido? niño travieso mira cómo le hice te cosí checa tu cabello adecuadamente no te enfermes no quiero cuidarte pero si estarías te cuidaría sí sí y este está en la nube 9 pensé que no me consolarías porque están usando sus calcóncillos por eso a ver vamos a ver los adelantos porque creo que este video se va a hacer súper corto ok ¿qué es quién es? ¿es Payú? ay cómo puede ser tan amable con este pobre chico ay cuando fujen informaciones se fue me da pena el chico lo tienes en la palma de tu mano ¿y por qué lo quieres si no entiendes? déjame prestarme tu teléfono ok ¿qué es esto? ¿qué foto? explíquenme ¿qué foto? el tigre se estaba preparando para cazar desde el principio amigo de pedras axilas ay mira lo foto de él no salió tan bonito ¿qué le está haciendo la tarea? señor estudiante estudiante premio ¿qué? no deberías venir más de por qué comamos juntos adaptado de tormenta de amor amor en el cielo o sea que es hetero o sea que le gusta play o play o play como se diga no entiendo o sea ah bueno RL estúpido bueno este capitulo como se hizo muy corto y en la parte 3 no se veían los intíperos o sea estaban pero estaban súper desfasados y nos cortaron muchas partes entonces quiere decir que tenemos que pagar el B bueno abrir el esfuerzo y pagar el B para el mes que viene o sea este mes nos vemos la semana que viene con Love in the Year y vamos a ver que a ver si play y payu se enfrentan por el amor de los países así que nada chicos nos vemos el próximo jueves y nos vemos mañana con Eclipse así que conmigo adiós bye bye